Chabón, la Escuela de Diseño ofrece dos estructuras de programa. La primera son las carreras técnicas, que están impartidas en cuatro áreas, que es comunicación, modas, bellas artes y cine. Son programas de dos años de estudio, ofreciendo un nivel o un nivel técnico dentro de esta área. En el caso de diseño de comunicación, tenemos tres enfoques, que son ilustración, fotografía y diseño de la comunicación. En el caso de modas, tenemos dos enfoques, que es diseño de modas y comunicación y mercadeo de moda. En el caso de bellas artes, no hay enfoques, pero la estructura académica de la carrera está fundamentada en los tres pilares de las bellas artes, dibujo, pintura y escultura. Y en el caso de cine, igualmente un programa de dos años que está orientado a formar realizadores de cine.